Bien, aquí está María Eugenia Vidal, que acaba de publicar un libro que es este. Se llama María Eugenia Vidal, el nombre de ella, Mi Camino. Le digo que lo he leído el fin de semana. Es un libro muy lindo de leer porque además es fácil de entender. Es un libro personal, también político, obviamente habla de política. Y fundamentalmente porque dice cosas personales y políticas que no conocíamos hasta ahora. Es un muy buen libro. Felicitaciones. Muchas gracias, Joaquín. Buenas noches. Buenas noches, María Eugenia. La primera pregunta que le quería hacer se refería precisamente al libro. Usted dice que la votaron en 2015 porque mucha gente veía en usted la posibilidad de un cambio. De una estructura vieja, ineficiente, inepta en la provincia de Buenos Aires. ¿Usted cree que cambió? No, yo sigo creyendo que los bonaerenses quieren que ese sistema que se agotó, ¿no? En algunos temas pudimos avanzar. El fin de las reelecciones indefinidas, sacarle las jubilaciones de privilegio a la política. Hubo avances, ¿no? Obligar a todos los policías que tenían alguna responsabilidad y a todos los funcionarios que manejaban fondos a explicar públicamente cuál era su patrimonio cada año. Esas son cosas que llegaron para quedarse. De hecho, no ha habido vuelta atrás en este más de año y pico que pasó desde que nos fuimos del gobierno. Después creo que en otros aspectos sí no estuvimos a la altura de las expectativas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con lo económico, ¿no? Habíamos generado muchas esperanzas y no estuvimos a la altura de eso, pero creo que el cambio en lo político, en esa forma feudal, cerrada, llena de privilegios de manejar la provincia de Buenos Aires durante tantos años, al menos ahí sigue habiendo en los bonaerenses una necesidad de que las cosas cambien. Me conmovió mucho cuando usted cuenta en el libro su experiencia viviendo en una base militar, ¿no? Porque uno supone que alguien que está viviendo en una base militar está viviendo con todas las comodidades y los confort habido y por haber. Y resulta que estaba viviendo en una situación muy incómoda para usted y para su familia. Lo primero que puedo decir de una base militar, yo venía de vivir en un barrio. Un barrio en Castelar, de clase media, en una casa con rejas, y la base militar era un lugar inhóspito, porque allí no vivía nadie más que yo, y reflejaba la desinversión que tantos años... Bueno, usted y los militares en algún lugar cerca, seguramente. No había militares viviendo ahí. Había, por supuesto, gente que entrenaba, había guardia permanentemente, había una vieja pista de aterrizaje, porque hay entrenamiento de aviación civil y militar, pero no había gente viviendo. Yo era la única que vivía ahí, en una casa que no estaba siendo utilizada cuando yo llegué. Sencilla, sin grandes lujos. Y la verdad que era algo alejado de la gente, alejado de un barrio, alejado de un comercio cerca, de una panadería. Para alguien como yo y mis hijos, que habíamos vivido toda la vida en un barrio, fue un cambio grande, ¿no? Costó. Usted dice en el libro que es mejor un clima de diálogo que un clima de enfrentamiento. Y que hay que entender al otro. Ahora, yo lo pongo en la situación actual. ¿Es posible un diálogo en la situación actual donde hay tanta discordia, tanta disidencia, tanto enfrentamiento, donde la justicia está resolviendo cuestiones de la política? No sé si es posible, me parece imprescindible. Me parece imprescindible, me parece inevitable. No puedo creer que a esta hora de la noche estemos acá y la justicia tenga que definir algo que la política no pudo resolver. Y la verdad que en esto quiero salvaguardar el rol que tuvo Horacio, porque al contrario, Horacio ha sido muy criticado por, para muchos, exceso de diálogo. Creo que si hay alguien que estuvo siempre a disposición para dialogar fue él. Y lamento este cambio de posición del presidente la semana pasada, tomando una decisión intespectiva contra lo que sus propios ministros habían dicho ese mismo día, inconsulta con el propio jefe de gobierno, con el resto de los gobernadores, y hasta diría con el sentir que tenía la gente que ya venía manifestando que no quería que sus hijos perdieran más días de clase. Sin evidencia suficiente. Entonces, no sé si hoy es posible ese diálogo. Creo que es absolutamente necesario. Y ojalá el presidente reflexione y se dé cuenta que la autoridad no se impone. La autoridad se gana. No alcanza con tener un cargo electo para que la gente esté convencida de que lo que uno hace está bien. Uno tiene que ganarse el lugar. Se lo tiene que ganar todos los días, sin soberbia, reconociendo cuando se equivoca, reconociendo cuando algo que prometió no se pudo cumplir, como fue el caso de las vacunas, donde el presidente nos dijo, seguramente convencido el año pasado que iba a haber 20 millones de dosis que no llegaron, y hoy tenemos menos de 10, creo que cuando alguien hace autocrítica y tiene humildad y no descalifica solo por el hecho de pensar distinto al que tiene enfrente, seguramente eso le hace ganar autoridad y no perderla, por el contrario. Creo que la soberbia, el encierro, el dedo levantado, la descalificación, eso no solamente no ayuda a tomar buenas decisiones y a tener autoridad, lo que es más grave no ayuda a los argentinos que en un momento de miedo como este, estamos esperando que nuestra autoridad nos dé tranquilidad, nos dé certeza, nos diga por dónde vamos a ir. ¿A usted la decepcionó Alberto Fernández? ¿Esperaba otra cosa de él como presidente? Más allá de lo que yo esperaba, él prometió otra cosa. Él dijo volvimos mejores, él dijo aprendimos, él prometió unir a la Argentina, prometió terminar con el hambre, prometió mejorar el salario de los jubilados, hoy estamos con más división que antes, con los jubilados que perdieron parte de sus ingresos, con el hambre sin resolver, entonces no solamente no se cumplieron sus promesas, sino que además estamos dando debates que no dábamos antes en la Argentina. Por ejemplo, que en un contexto de pandemia no justifica que se liberen presos. Por ejemplo, que después de un año sin clases, nuestros hijos tienen que ir a la escuela porque está demostrado que la escuela no genera contagio, dicho por sus propios ministros. Lo que me parece inentendible es que no haya un espacio de consenso sobre lo que lo preocupa. Si el problema es la circulación y me parece una preocupación válida, que el presidente crea que la circulación o el gobernador crea que la circulación va a generar más contagios. Bueno, pensemos cómo resolvemos eso antes de cerrar todo unánimemente. Y los chicos que no viajan en colectivo para ir a la escuela. Y el transporte escolar que está en una crisis y podría sumarse a ayudar en ese momento. Y la organización en la puerta de la escuela en la que muchos podrían ayudar. Entonces creo que hay caminos para resolver preocupaciones y que la prohibición y el miedo no puede ser la única política sanitaria. ¿Usted cree que hay una mala predisposición del gobierno nacional o del partido gobernante, de la coalición gobernante, en contra de la capital? Porque la capital tiene otro signo político, tiene el signo político de Junto por el Cambio. Creo que el gobierno nacional pasó de una escena que a mí, como Argentina, me gustó el año pasado, que era rodearse de dos gobernadores, el presidente, tomando decisiones en conjunto. Lo he visto hacer reuniones por Zoom con todos los gobernadores de la Argentina para preguntarles antes de cada anuncio. Creo que eso se perdió y hoy me preocupa que haya más interés en ver quién va a tener la culpa cuando haya más muertes y más contagios que en tratar de resolver el conjunto del problema. La verdad es que a mí, si hay más muertes y más contagios, no me va a importar quién tiene la culpa. Me va a importar por qué no se resolvió. Y yo creo que así piensan la mayoría de los argentinos. No se trata de ver de quién va a ser la culpa cuando las cosas salgan mal, sino de ver cómo trabajamos juntos hoy para evitar que suceda. ¿Qué es lo que no se ha hecho o se ha hecho mal que usted hubiera hecho de otra manera si hubiera estado en el gobierno, provincial o nacional? Mire, yo creo que es muy difícil gobernar en pandemia. Ha sido difícil en todo el mundo y ha sido muy difícil a los gobernantes tomar decisiones, mucho más en un país como el nuestro, con este nivel de pobreza, con este problema económico. Ahora, creo que deberíamos aprender de los errores del año pasado. No podemos tener cuarentenas eternas. Eso no puede sostenerse. Otros países han entrado y salido. Todos los médicos con los que yo he escuchado y he hablado dicen que el testeo, el rastreo y el aislamiento mientras no hay vacuna es el mejor camino. La ciudad lo demostró. Creo que no se está testeando lo suficiente. Más allá de que se haya aumentado, podemos hacer todavía más y no tenemos un problema de acceso a test como al principio. Hoy hay test disponibles, no son tan caros y creo que los gobiernos pueden testear más y ayudar a prevenir la expansión del contagio. Creo también que podemos trabajar todavía más en fortalecer el sistema de salud. Y estaba escuchando al jefe de gobierno que dice, estoy poniendo más camas. Bueno, ¿qué más podemos hacer? No solo para fortalecerlo, sino para acompañar a los médicos, enfermeras, personal de salud, no médico que está agotado, agotado. Entonces creo que hay mucho para hacer antes que la primera reacción sea cerrar la escuela. Incluso se podría hacer un esquema de presencialidad combinado con la virtualidad. Se podría considerar que no es lo mismo primer grado que quinto grado. Pero ahora, la negativa absoluta, sin diálogo, sin consulta, sin evidencia, es inentendible. Bueno, a esto me refería yo cuando le preguntaba recién si es posible el diálogo o es necesario, y esta es una pregunta, un cambio generacional para que haya diálogo en la Argentina. Mire, yo estoy convencida que si la política no dialoga y no encuentra el canal, van a venir otros. Porque la gente necesita que nos pongamos de acuerdo. No hay posibilidad en la Argentina de sostener durante 10 años acuerdos en lo económico, en lo social, en cambio del sistema político, si no, no ponemos de acuerdo. Y acá hay dos fuerzas que son las más representativas y que pueden gobernar la Argentina. Y si estas dos fuerzas no son capaces de hacerlo, no tengo duda que los argentinos van a elegir a otros. Entonces tenemos una tarea que excede cuál es nuestro posicionamiento ideológico, cuál es el partido donde elegimos militar, qué lugar geográfico gobernamos, que tiene que ver con que la Argentina está cansada, agotada. La gente está harta de escucharnos pelear, harta de vernos insultarnos. Yo la semana pasada o la anterior creo que fue, me desperté un día viendo entre el presidente y la oposición cruces de insultos, imbéciles profundos, malas personas. Yo me pregunto, el docente que se levantó esa mañana para ir a una escuela, el médico que trabaja en terapia y que hace 10, 12 meses que no tiene descanso y hace guardias los fines de semana, mal pagas. El enfermero que se expuso, se enfermó, tiene miedo de llevar al virus a su casa. El que trabaja en negro y no se puede subir un colectivo hoy porque hay restricción de circulación, aunque es esencial. ¿Ese qué piensa? ¿Quién piensa que lo cuida en el medio de todos esos insultos? Creo que el riesgo que corremos desde la política, y yo lo digo en el libro, es que la verdadera brecha no se genere entre dos espacios políticos, se genere entre nosotros y la gente. Cada vez la política tiene una agenda más lejana a la de los ciudadanos. María Eugenia, yo escucho malo, usted lo que está manifestando es un temor a que aparezcan dirigentes de antisistema, candidatos de antisistema, bueno, como fue Bolsonaro en Brasil, fue Trump en Estados Unidos también. Podría suceder, está claro que ese no fue un buen camino para esos países. Yo quiero creer que la dirigencia política va a entender esto. Creo que la gente ha votado crecientemente a dirigentes que quieren dialogar. Por algo el kirchnerismo tuvo que recurrir a un candidato moderado, o por lo menos así lo presentó en campaña, para poder ganar la elección. Evidentemente las posturas extremas no son las que la gente quiere. Yo creo que el insulto, la descalificación, no esconde ni firmeza, ni defensa de valores, esconde falta de argumentos. Yo escuchaba hoy al presidente cuando dijo, nadie me saca esta idea de la cabeza. A mí nadie me cambia un valor. Pero una idea, en una idea puedo estar equivocada. En un valor no, porque uno es o no es honesto. Uno es o no es dedicado al trabajo y comprometido. Uno cree o no cree en el esfuerzo y en el mérito. Ahora, una idea de gestión, una idea para manejar una pandemia, pero sin duda tengo que poder escuchar a otros. Aún en temas económicos, usted es muy crítica de los últimos dos años de Movicio Macri y de la economía, ¿no? Pero yo digo, en este momento también tenemos problemas económicos. Habría, en ese terreno económico, y yo lo sigo bastante, a quien fue el suministro, a Ana Lacunza, con los artículos que publica y todo lo demás, ¿habría alguna posibilidad de hacer acuerdos sobre economía con este gobierno? Bueno, yo he escuchado al ministro Guzmán decir que el equilibrio fiscal no es de derecha ni de izquierda. Me parece un avance. En la Argentina vamos a seguir conviviendo con la inflación, vamos a seguir endeudándonos, si no entendemos que la política tiene que hacer un acuerdo sobre cuáles son las prioridades. Hoy el Estado hace todo y todo a medias. Todos los ciudadanos sentimos que no tenemos ni suficiente educación pública, ni suficiente educación pública, ni suficiente seguridad. Hay una demanda sobre el rol del Estado. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo sobre un plan, y yo no le tengo miedo a la palabra plan, yo a diferencia del presidente creo que tenemos que tener un plan económico que esté consensuado entre todos, que seguramente no va a ser el 100% de lo que yo quiero, ni va a ser el 100% de lo que el oficialismo quiere, pero tenemos que encontrar algo en el camino y en el medio para poder acordar, y tenemos que definir cuáles van a ser nuestras prioridades. Y esas prioridades, comprometernos y cumplir, creo que lo que más está devaluado es nuestra credibilidad, nuestra capacidad de la gente para decirle va a ser blanco y que no sea negro. Comprometernos y cumplir, y que la gente del otro lado diga, bueno, se pusieron de acuerdo, lo sostuvieron, cumplieron, creo que eso mejoraría el vínculo de toda la política con la sociedad. Usted caminó mucho a la provincia de Buenos Aires antes de ser gobernadora, ¿cuándo fue gobernadora también? ¿Volvió a la provincia de Buenos Aires después? Después todo lo que la pandemia me dejó, que fue poco porque tuvimos una cuarentena muy larga, hice zooms cuando no podíamos salir de casa con muchos bonaerenses, sobre todo mantuve el contacto con las mujeres de las que hablo en mi libro, que están en el conurbano profundo, ese invisible, en los barrios más pobres, y que son una muestra de por qué yo creo que la Argentina tiene salida. Cuando veo que hay mujeres en barrios muy pobres que en el medio de la pandemia sacaron una olla a la calle y no se preocuparon si se iban a contagiar, no se iban a contagiar, se pusieron el barbijo y no preguntaron de quién era la culpa. Dijeron, vamos a darle una respuesta a estas familias que se quedaron sin trabajo y que no tienen que comer. De la misma manera que yo creo que el jefe de terapia de cada hospital público hoy en la Argentina no pregunta de quién es la culpa. Va, se cambia todas las veces que tiene que cambiarse para entrar a terapia y para atender a alguien. De la misma manera que el policía que hoy está controlando a la noche que la circulación se cumpla, no pregunta quién tiene la culpa. Entonces creo que la política tiene que dejar de preguntar quién tiene la culpa y empezar a buscar las respuestas. Cuando usted regresa a la provincia de Buenos Aires, aunque sea por Zoom, ¿qué es la opinión que usted ve de cómo está hoy la situación con respecto a la situación que usted dejó? Sin duda hay un antes y un después de la pandemia. Yo creo que todos, no solo los bonaerenses, los argentinos, salimos más empobrecidos de la pandemia, con menos trabajo, con una realidad muy difícil de ir al supermercado. Yo en mi casa hago las compras. Las hice siempre, las dejé de hacer por un tiempo cuando era gobernadora, no podía ir siempre al supermercado, pero yo voy al supermercado cada 10 días. Y yo veo, y yo me pregunto cómo con un salario promedio en la Argentina que es de 50 mil pesos. Ya no hablo del salario mínimo. Del salario promedio, una familia paga un alquiler, paga los servicios, sostiene la educación de sus hijos y come. Es imposible. Y esto lo estamos viendo todos hoy. Entonces, yo veo el problema cotidiano, está más insegura, muchas mujeres de esos barrios me dicen volvieron a vender droga. Los transas, como ellos lo llaman, que sacaste del barrio y que ustedes habían echado, volvieron a vender con total impunidad. Ese que fue liberado durante la pandemia volvió a cometer un delito e hizo que la gente se sintiera más insegura. Hay más homicidios, hay más uso de armas y más violencia. Eso está ahí. No es un diagnóstico que hago yo, no se necesita un cuerpo de expertos. Hay que estar en la calle y hablar con la gente. Y lo que veo del otro lado es mucha soberbia, mucho exabrupto, un comportamiento muy exaltado, mucho enojo. Cuando del lado del vecino común de a pie, lo que quiere es que alguien me diga cómo salimos de esto, que me diga cuál es el rumbo, porque no veo futuro. La política se la pasa hablando del presente y del pasado. Ahora, de futuro, nada. Y ese futuro, cuando yo veo que los jóvenes, muchos dicen que se quieren ir, esa ausencia del futuro afecta al que tuvo todas las oportunidades y hoy está estudiando en la universidad y se quiere ir. Pero también afecta al que está en ese barrio que volvió a consumir o que cayó preso la semana pasada porque perdió la escolaridad y que tampoco ve por dónde, porque piensa que no va a tener nunca un trabajo formal. Entonces, me parece que la situación es lo suficientemente grave, con un 42% de pobreza, con las pymes y comercios que se cerraron, con los empleos que se perdieron, para que nos demos el lujo de enojarnos, de descalificar al otro y de no escucharlo. Usted cuando se fue de la gobernación, lo recibió a Kicillof, ¿ese diálogo continuó después? Continuó, no de manera presencial ni personal. Hubo algunos intercambios vía telefónica, hoy todo el mundo usa el WhatsApp, esa fue la herramienta que utilizamos. Sobre todo cuando el gobernador necesitó leyes tanto para el inicio de su gestión como para el manejo de la pandemia. Todas las leyes que necesitó para arrancar su gobierno y las leyes que necesitó durante todo el año pasado, nosotros se las dimos. Y se las dimos porque yo creo que de diálogo no solamente se habla, se demuestra. Y en muchos casos yo no pensaba que esas eran las mejores leyes, pero entendía que para un gobierno que empezaba y que además tenía que manejar la enfermedad de la gente, no podía haber una posición que obstruyera como me pasó a mí. Creía que yo tenía que tener una actitud diferente. Y la tuvimos. Nuestro espacio político la tuvo. Dígame, ¿por qué estuvo tanto tiempo fuera de la escena política? Un año y tres meses, ¿no? Bastante, sí. Primero hice silencio público, pero presente seguí estando. Al principio sentí que tenía que tener un silencio respetuoso a lo que la gente había elegido. Generalmente la política no hace eso, ¿no? Pierde la elección y el 12 de diciembre ya está criticando al gobierno que arrancó. Yo creí que le tenía que dar un tiempo al gobernador y a su equipo que pusieran su impronta, a que le dieran cuál era la orientación, en el rumbo que le querían dar a la provincia de Buenos Aires y que habían prometido. Y sentí que primero tenía que tener un silencio democrático, respetuoso. Después vino la pandemia. Y en pandemia, contando muertos, con los contagios, con el miedo que tenía la gente, sentí que la pandemia no era algo de lo que había que hacer política, ni salir a obstruir a los gobiernos que tenían que enfrentarla. Además veía al presidente, al gobernador y al jefe de gobierno trabajando juntos, que me parece que es lo que está bien. Y yo acompañé eso, aún con diferencias, aún pensando que la cuarentena era demasiado larga, aún pensando que la escolaridad no podía sostenerse tanto tiempo cerrada o obstruida. Pero sentí que había que acompañar en pandemia. Ahora ha pasado más de un año. Ha pasado más de un año. Creo que el gobierno nacional y provincial ya han mostrado cuál es su impronta, ya han mostrado cómo manejan la pandemia. Y hoy mi aporte pretende ser constructivo. Yo no vengo a criticar al gobierno, ni a descalificarlo. A mí me preocupa lo que le pasa a la gente y me preocupa que seamos sordos a esa situación. ¿De qué le sirvió este año, además de descansar, ponerse más linda, más joven? ¿De qué le sirvió este año? Bueno, primero para reflexionar y poder escribir este libro y dejar escrito en algún lugar mi experiencia. Este libro no pretende ser un bestseller. Yo no soy una académica, no soy una gran escritora. No, pero está muy bien escrito. Pero traté de... No sé si le ayudaron, pero está muy bien escrito. No, por supuesto. Tuve gente que corrigió varias veces, pero está escrito por mí. Y la verdad es que... El mérito que tienes es que es muy claro. Bueno, eso pretende. Pretende ser muy honesto. La política no está acostumbrada a decir siempre la verdad. Y a mí me parece que, aunque sea políticamente incorrecto, hay que defender aquello que uno sintió, que creyó, que aprendió, en lo que se equivocó también. ¿Cuánto más fácil sería si los gobiernos tuvieran más autocrítica y capacidad de reconocer la equivocación? Creo que eso sí les daría más autoridad. Y además de escribir el libro, me involucré en la docencia, que era algo que hacía mucho tiempo que quería hacer. Hoy estoy dando clase en tres universidades. Estoy trabajando para un ONG social, que es el lugar de donde yo siempre vine y estuve. Y también hago consultoría para algunas empresas del sector privado. Y eso me da de comer, porque yo no vivo del Estado, no tengo ningún cargo público, no soy asesora de nada. Y todo lo que ayudé al jefe de gobierno, a los intendentes durante la pandemia, desde la experiencia que había tenido de estar de los dos lados de la General Paz, porque yo había sido vicejefa de la ciudad y gobernadora, lo hice a don Orem, y porque realmente traté de aportar lo que pude. ¿Cuál es su relación ahora con Mauricio Macri? Veo que usted tiene dos etapas, una de mucha conciliación, de mucha coincidencia, la primeros dos años y después de ciertas diferencias a partir de la crisis que empezó en 2018. ¿Cuál es su relación hoy con él? La que tuvimos siempre, lo conozco Mauricio desde hace más de 15 años, y eso nunca, ni en los momentos difíciles, ni de mayor diferencia, cambió. El respeto que yo le tengo, el vínculo personal que construimos, no lo modifica la política. Después yo sí expreso en el libro que hay cosas de su gobierno con las que no estuve de acuerdo, pero me parece sano que en un mismo espacio político pueda haber y que convivan visiones distintas, autocríticas distintas de lo que pasó. Eso lejos de perjudicarnos, para mí creo que nos fortalece. Así que sigo teniendo una muy buena relación con él y eso nunca cambió. Eso es lo personal. Ahora, en lo político usted dice que se critica por no haber tenido una posición más de diferenciación con Macri cuando él era presidente. Sí, más de discusión interna, para que se entienda bien. O sea, yo creo que su rol y el mío eran muy distintos. Una cosa es gobernar la Argentina y otra cosa la provincia de Buenos Aires y particularmente el conurbano, en un momento de crisis. Y nosotros tuvimos dos años de una larga crisis que empezó en abril de 2018, tal vez empezó esa noche de las toneladas de piedra en la Plaza de Mayo y nunca terminó. Diciembre de 2018. Exacto, hasta el final de nuestro mandato. Y creo que teníamos roles distintos y nos tocó sobre la espalda una crisis brava donde la gente tuvo muchas dificultades. Entonces era natural que yo, viniendo desde el conurbano, tuviera una mirada distinta a la que tenía él como presidente de toda la Argentina. Eso no me sorprende. Tal vez lo que digo es, desde mi autocrítica, yo tendría que haber discutido más, no sé si tanto con él, probablemente más con su ministro de Economía, más con parte de su equipo, que tenía una mirada que no contemplaba esa realidad del conurbano. Una mirada, desde mi punto de vista, equivocada. Y yo me hago esa autocrítica. No le voy a preguntar si usted va a ser candidato ahora porque ya conozco la respuesta. Usted dice que no puede decidir si va a ser candidato si no se sabe la fecha de elección y tiene razón. Es verdad, ni siquiera sabemos cuándo vamos a votar. Todavía nos tienen ahí a meses de la elección sin saber cuándo vamos a votar. Pero le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con su futuro. ¿Usted quiere ser presidente de la Argentina? Yo quiero transformar mi país. Después, lo que voy a hacer, qué cargo voy a ocupar, eso lo va a decidir la gente. Quiero que juntos por el cambio vuelva a gobernar. Creo que aprendimos. Creo que tenemos un buen equipo. Creo que tenemos el activo de tener más de un candidato a presidente. Que tenemos mucha gente que se preparó y recorrió en gobernaciones, en tareas legislativas, en experiencia de gestión un largo camino. Y creo que eso es un valor. Y que todavía tenemos para darle a la Argentina. Después, quien lidere será el que la gente defina. Yo estoy dispuesta a ser parte de eso. Y estoy dispuesta a ponerle el cuerpo como siempre lo puse. Pero... Pero está dispuesta a ser candidata a presidenta también. Yo estoy dispuesta a ocupar el lugar que me dé la gente. Y eso será algo que definemos en 2023. Hoy falta una vida. No, no, no. Hoy falta una vida. Como perspectiva de futuro. Pero hoy, si yo pudiera elegir un lugar, elegiría mi país para transformar. Creo que después de haber estado en la ciudad y después de haber estado en la provincia, puedo hacer un aporte a la transformación de la Argentina. No sola, yo creo, y lo digo en el libro, que el gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos los argentinos es que le hemos puesto nombre y apellido a nuestros éxitos y fracasos. Se llaman Macri, se llaman Kirchner, se llaman Alberto Fernández. No es así. No hay una persona que pueda resolver los problemas tan complejos que tenemos. En esa perspectiva que usted tiene, si se llegara a dar la coincidencia de que usted y Horacio Rodríguez Larreta estén en situaciones parecidas para acceder a una candidatura presidencial. Usted dice en el libro que es muy amiga de Horacio y que va a continuar haciendo. ¿Cómo se resolvería ese problema? ¿En una interna? Somos amigos hace 20 años, así que sí, nos conocemos mucho y cuando digo que lo resolveríamos es porque sé que lo resolveríamos en un café. Como en algún momento y yo lo cuento en el libro, resolvimos otra candidatura. Lo resolveríamos. La verdad que eso no me desvela. Para mí es un orgullo ser parte de un mismo espacio político con alguien como Horacio. Creo que ha sido él y su equipo. Quiero mencionar particularmente a Fernán Quirós. Ahora veo a su ministra de Educación Soledad Acuña. creo que ha tenido un equipo no solamente él que ha hecho una tarea increíble y que la sigue haciendo dedicada todos los días a tratar de que los porteños se sientan más cuidados. María Eugenia, a ver, si usted mira hoy porque pone mucho acento en su lucha contra las mafias en la provincia de Buenos Aires que es lo que la llevó precisamente a vivir en una base militar. Hoy esa lucha contra las mafias sigue en la provincia de Buenos Aires. Definitivamente se detuvo. Si yo veo que el Pata Medina está en su casa, que Castillo está en su casa, que Valcedo sigue preso pero peleando a ir a su casa, que los policías presentan su declaración jurada pero ya nadie las mira, que los tranzas volvieron a vender a los barrios y evidentemente esa pelea se detuvo. Ya no hay más operativos por juego ilegal donde aparezca plata. Ya no se cierra ningún bingo ni ningún casino más. Al contrario, los abrieron antes de abrir las escuelas el año pasado. Definitivamente esa pelea se detuvo. Porque la imagen que hay con Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad es que es un hombre que combate el delito sobre todo en el contraste con la Ministra de Seguridad Nacional Sabina Fredrick. En esa pelea ¿Usted tiene alguna solidaridad con Berni o con Fredrick? Con ninguno de los dos. Yo creo que la firmeza y esta pelea se demuestra, no se declara. No son palabras lo que cambia un sistema mafioso. Son acciones. Y esas acciones consistentes en el tiempo y claras hasta ahora no las he visto. Felicitaciones por el libro. Muchas gracias Joaquín y gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.